Recordemos que fue votado por la mesa representativa con el voto contrario de la Federación Uruguaya de la Salud por el tema de no afectar a los vacunatorios en la campaña de vacunación. La Federación del Transporte, la UNOT, dejó en libertad de acción a cada uno de sus sindicatos para ver cómo adherían al paro, es decir, todos adhieren a la propuesta del PIT-CNT que se hace contra el hambre, la desigualdad y por el trabajo, pero algunos adhieren parando y otros adhieren sin parar. Los sindicatos que decidieron no parar son el de Cuxa, el de Come y algunas compañías del transporte suburbano como Casanova y Tarapando, mientras que los que resolvieron adherir parando son las cooperativas del transporte como Ucot y Coet, el sindicato del taxi y algunas otras del transporte suburbano como Cita y Copsa. Creo que, de todas maneras, los sindicatos de Ucot y Coet anunciaron que las líneas que pasan por vacunatorios van a tener un servicio de emergencia. Además, la Confederación de Organizaciones de Funcioneros del Estado, COFE, informó que no funcionará ningún servicio de la Administración Central, solo habrá guardias gremiales en puestos esenciales. El Instituto Nacional del Niño y del Adolescente y el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente no funcionarán, no habrá atención directa al público. Mientras tanto, en los servicios de salud pública y ACE también habrá un par de 24 horas, pero no se verán afectadas las urgencias, las emergencias a los pacientes oncológicos, las internaciones y tampoco los vacunatorios. En el interior, la Federación Médica del Interior, FEMI, informó que no realizará paralizaciones ni tomará medidas en esta jornada. Mientras tanto, el Sindicato Anestésico-Quirúrgico expresó que el paro no es oportuno debido a la situación sanitaria que atraviesa el país. Muy bien, y ya vamos a hablar entonces sobre este paro general de 24 horas convocado por el PICNT que se desarrolla este jueves con el secretario general de la Central Sindical, Marcelo Abdala, que nos acompaña esta mañana. Bienvenido, Abdala, una vez más a Desayunos Informales. Buen día, ¿cómo le va? Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bien, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Abdala, quiero comenzar preguntándole... Un gusto, como siempre. Gracias. Quiero comenzar preguntándole por la medida que ha generado, esta medida de paro general y la polémica que ha generado, o por lo menos las críticas, los cuestionamientos. Usted mismo ayer decía que se justifica completamente la realización de este paro general en este momento. Ha sido cuestionada la Central Sindical por el tema de lo que mencionábamos recién, la alteración que puede provocar al tema de la vacunación. Y a su vez, ayer, el Ministro de Trabajo, Pablo Mírez, aquí en nuestro programa, señalaba que este paro tiene como trasfondo la campaña de recolección de firmas contra la ley de urgente consideración. ¿Qué opina usted de estos cuestionamientos y del momento en el que se concreta este paro por parte del PICNT? Bueno, en torno al primer cuestionamiento, creo que está totalmente fuera de lugar, porque nosotros resolvimos este paro general por la casi unanimidad de la mesa representativa el día 13 de mayo, y en la propia resolución original está absolutamente exceptuado no solamente las guardias gremiales que por responsabilidad el movimiento obrero desarrolla cuando hay un paro, sino además todo el proceso de vacunación desde el principio. En la propia resolución del 13 de mayo. Se puede pensar, bueno, el Poder Ejecutivo no podía haber adelantado la vacunación del día de hoy para un día anterior al paro, sí, es posible. Pero por las dudas, el movimiento obrero exceptuó la vacunación prácticamente desde el principio de su resolución. Por tanto, que ahora el Ministerio de Salud Pública diga que los vacunatorios están abiertos, bueno, están abiertos porque hay decisiones gremiales de que esos trabajadores adhieren a la plataforma y al paro general, pero trabajando en atención a la importancia que nosotros le damos a la salud del pueblo. El segundo cuestionamiento es una valoración política. Soy absolutamente respetuoso de todas las opiniones, pero creo que es un despropósito porque es notorio que nosotros cuestionamos, inclusive con este paro general que es contra el hambre porque hay hambre, hay ollas populares en las cuales la gente se atiende para poder comer algo, digamos. Y contra la desigualdad, porque no solamente hay 100.000 pobres más, crece el desempleo. Si uno quiere tener un indicador, digamos, de la situación espantosa que está viviendo nuestro pueblo, conviene reflexionar en lo siguiente. Para 15.000 puestos de trabajo que no generan estabilidad laboral, que son más asistencia social que trabajo de calidad, en donde la gente va a ganar 12.000 pesos mensuales, se anotó la friolera de 223.000 compatriotas. Esa es la situación real de que está pasando, digamos, la gran mayoría del pueblo trabajador. Y además crece la desigualdad en tanto el 1% más rico de la sociedad, digamos, captura prácticamente los mismos ingresos que la mitad de la población y no ha parado de facturar en la soja, en la carne, en la forestación, etc. Entonces, sostener que este proyecto, que desde nuestro punto de vista procesa un ajuste contra los ingresos de la población asalariada, de los jubilados, del pequeño comercio, la producción agropecuaria y los sectores industriales que viven del mercado interno, al deprimirse la demanda interna también afecta a sectores, digamos, pequeños empresarios de la sociedad uruguaya. ¿Es solamente para recolectar firmas contra el andamiaje jurídico de este proyecto que es la ley de urgente consideración? Me parece un despropósito porque nosotros juntamos firmas todos los días. No precisamos hacer un paro general de 24 horas para juntar firmas. En todo caso, le planteo al Ministro de Trabajo y a quien ha hecho estos comentarios que estén atentos a la caravana de la tarde, ¿cierto? Porque creo que va a ser muy numerosa. Salimos desde la Plaza Lafone en La Teja, desde la Plaza Colón, desde la Plaza Huelga General allá en la Curva de Maroñas. Nos encontramos en la Plaza Primero de Mayo y vamos hacia la Torre Presidencial a entregar una propuesta fundamentada de ahora, de medidas de emergencia para ahora en la pandemia, pero también de medidas post-pandemia que reactiven el trabajo, que protejan el salario, que protejan los ingresos fijos de la gran mayoría de la población. Abdala, sobre el tema, le vuelvo brevemente al tema de la vacunación que mencionábamos al principio. Si estuvo desde el principio contemplado por el PICNT no alterar el proceso de vacunación contra el COVID-19, ¿por qué surgió esta diferencia tan notoria con la Federación Uruguaya de la Salud? Y de hecho, en realidad, en la práctica se alteró de todas formas la agenda de vacunas para este día también, en la previa, a sabiendas de que se iba a realizar este paro general, por más que después en la práctica ojalá no haya una afectación a la gente que tenga que ir hoy y que tenga fecha para vacunarse. Bueno, eso deberías tú consultarle a nuestros compañeros de la FUS. ¿Pero usted qué opina de eso? Yo converso con ellos en las instancias orgánicas, que es legítimo que la FUS haya votado en contra del paro general, porque esa es la democracia sindical. Por suerte, no hay una verdad única en el movimiento sindical y los gremios tienen distintas opiniones. Lo que no se puede atribuir, digamos, al movimiento obrero es falta de responsabilidad, porque hemos contribuido a que se desarrollen todas las medidas, digamos, que permitan que inclusive durante el paro general nuestra población, digamos, se pueda mover y pueda llegar al vacunatorio y ser vacunado. Y eso desde el 13 de mayo, te estoy hablando, hace más de un mes que se adoptó esta decisión de paro general. Probablemente ellos tengan algunas otras consideraciones, pero es legítimo preguntarles a ellos. Yo siempre digo, en cierta medida este paro general lo convoca el gobierno, cuando rechazó la propuesta de ir a un diálogo nacional en defensa de la vida que propuso el PICNT, donde de alguna manera parecía racional que en ese ámbito se podían llegar a conclusiones que disminuyeran aún más la movilidad, pero calculo yo que el Poder Ejecutivo estuvo en contra de este ámbito porque si tú le pides a la gente que se desmovilice, y esto tiene que ver con el trabajo, tú tienes que generar otra columna, que son las partidas sociales que le permitan a la gente sobrevivir. Creo que por razones de orientación económico-social ellos no estuvieron de acuerdo. Entonces, digamos que este paro se fundamenta en el conjunto de la situación, va a ser una acción bien importante, está muy vinculada a la defensa del trabajo, no solamente ahora, sino principalmente en la situación post-pandemia, la defensa del salario. El día viernes tenemos Consejo Superior Tripartito de la Actividad Privada que inaugura una ronda de negociaciones en este año y es, desde nuestra perspectiva, una acción absolutamente legítima en defensa del interés del pueblo trabajador. Ahora, Dala, si se hubiera tomado esas medidas de cortar o achicar la movilidad, seguramente la afectación en fuentes de trabajo y también en seguro de paro y salarios hubiera sido más grande de la que tenemos en este momento, que es muy grande, como usted decía, al poner la cifra de este concurso, al cual se presentó una cifra desmesurada de personas para unos puestos que, como usted decía, ofrecen poco. ¿Por qué hay hambre? Por eso nosotros planteamos la posibilidad de un seguro de paro especial que al menos cubra el salario mínimo nacional e insistimos en la emergencia, no es una propuesta de carácter permanente, en el ingreso básico de emergencia que se ha hecho en países insospechados de tener acuerdo con las posiciones del movimiento obrero. Lo que pasa es que yo creo que hay en Uruguay una cerrazón dogmática a considerar medidas contracíclicas en la emergencia, digamos, en aras de otras cuestiones que también son importantes, como la macroeconomía o el déficit fiscal, que para mí no le han hecho bien, digamos, al país y a las grandes mayorías de la gente trabajadora. Hay que saber que cuando se complica la cosa en el trabajador, inmediatamente se rebajan las jubilaciones, porque la jubilación, digamos, se ajusta en función del índice medio de salario. Si se achica la masa salarial porque no hay trabajo y además se rebaja el salario, inmediatamente paga el jubilado. Pero atrás del jubilado está el pequeño comerciante, el pequeño bolichero, industrial, productor agropecuario que vive del mercado interno, que se ve inmediatamente afectado porque nosotros tenemos un problema de demanda interna. Entonces, los recursos que se vuelquen a la demanda interna van directamente a la reactivación económica y a la vida de la gente. Yo creo que en ese sentido todavía me parece que hay mucho dogmatismo en el gobierno y esa es la cuestión que nosotros levantamos ahora. Si se hubiera desmovilizado más, probablemente hubiéramos tenido, digamos, una situación menor en contagios, menor en estrés del sistema de salud, también menor en fallecimientos, pero es claro, como tú decís, ¿cómo contrapesas eso? Bueno, el ingreso básico de emergencia, que es la propuesta que el Poder Ejecutivo lamentablemente viene rechazando desde el principio. Usted al pasar ahí, perdón, sobre el tema de los jornales solidarios, me pareció entender que cuestiona la medida porque la considera como asistencialismo y que no llega al fondo del problema, ¿es así? O sea, ¿no están de acuerdo con esos cargos que se dieron por departamento? Yo dije, desde que se anunció esta medida, aunque insuficiente, acompañamos toda medida que vaya a los sectores más carenciados de la sociedad. Lo que pasa es que también te permite lo que sucedió, tener una dimensión real de la crisis. Repito, si para 15.000 lugares de trabajo de asistencia social, que no generan estabilidad laboral porque es por seis meses, y en donde tú ganás 12.000 pesos, se presentan 223.000 uruguayas y uruguayos, significa que hay hambre. Porque para esa gente que capaz que tiene una changa, un ingreso, algún trabajo informal, si se anotan ahí, significa que 12.000 pesos mensuales para ellos es un avance. Ese es el país real en que estamos. Ahora, dale a usted... Lo demás es una película, digamos. Anda a pedirle libertad responsable a esa gente. No existe. Es decir, y en realidad el movimiento sindical no defiende solamente al trabajador formal, asalariado, cubierto por la seguridad social. Defiende a las grandes mayorías trabajadoras. Esa es nuestra gente. Y es una gente que está haciendo huelga todos los días, hace meses, ¿no? Porque es la huelga que le produce la crisis capitalista en medio de esta pandemia. Ahora, ¿cuánto de esto pasó en todo el mundo? ¿Es mundial? ¿Es consecuencia de la pandemia? ¿Y cuánto de ustedes le adjudican al gobierno? ¿Es fuente de trabajo? ¿Ha sido un fenómeno que se ha dado en todo, prácticamente en todas las zonas del planeta que han sido afectadas por la pandemia? ¿Hay países que tienen una espalda más grande para dar ayudas sociales? ¿Hay otras que tienen más chicas? ¿Sin que con esto querer decir que la que dio el gobierno uruguayo es la adecuada, ¿no sienten que el problema es mundial? Bueno, como tú bien decís, la pandemia es transnacional como la economía capitalista. El problema es que el Estado-Nación es quien debe procurar medidas contracíclicas que ayuden a la gente. Y es lo que no se ha hecho desde nuestra perspectiva, ¿no? ¿Cómo tú acompasás esta noticia? El gobierno festeja hace algunas semanas que vendió un bono a un precio excelente, lo cual refleja, decía el gobierno, la confianza de los inversores en el país. Tenemos determinado monto de reservas. Hay determinada cantidad de depósitos por, digamos, montos multimillonarios de uruguayos en el exterior. La soja, los productos forestales, la carne no paró nunca y no dejó de facturar. ¿No será que hay espacio para mejorar la espalda fiscal del país y poder resolver las cuestiones de las necesidades básicas? El problema es un dogmatismo que hay, que todos podemos aportar a esta situación, menos los llamados maya oro. Ellos son intocables, a ellos no se los toca. Entonces yo creo ahí que hay un dogmatismo importante del gobierno que, con mucho respeto, yo diría a esta altura que es el gobierno de los maya oro y por eso ellos son intocables, ¿no? Hasta el combustible subió después de la zafra de la soja. Entonces, con mucho respeto, nosotros debatimos con fundamentos, somos respetuosos de las distintas opiniones, pero la gente vive como vive porque hay una economía política, digamos, que determina esa situación. Marcelo, en la plataforma de la realización de este paro, está claro, vos lo decías recién, todo el tema de la defensa del trabajo, de la vida, y el PSNT ha sido muy crítico con los actores políticos que han cuestionado el paro y que dicen que es un paro que se hace para juntar firmas contra la LUC. En la plataforma eso concretamente no está, pero sí, vos hace unos días le decías al Popular concretamente que este 17 de junio va a ser una gran jornada nacional de recolección de firmas. Entonces, ¿cómo responder a quienes están cuestionando esto, a que hoy va a ser un día de recolección de firmas, después de que vos haces esta afirmación tan fuerte y tan concreta? Bueno, en primer lugar los saludo porque sobre la ley de urgente consideración, muchos de los sectores políticos que apoyaron esa herramienta se escondieron atrás de un árbol y no quisieron debate alguno, ¿no? Entonces, bienvenido que salgan a decir alguna cuestión. El movimiento obrero está juntando firmas todos los días. Es cierto que nosotros somos críticos de este proyecto de país que además promueve este tipo de ajuste contra los ingresos fijos de las grandes mayorías trabajadoras, y es cierto también, no nos escondemos, que consideramos que el armazón jurídico, legal, para impulsar este proyecto es una ley de urgente consideración que el Poder Ejecutivo votó en tiempo récord, que utilizó una herramienta de la Constitución que permite una ley de urgente consideración, pero para algo urgente, como un desastre natural, como esta misma pandemia, y ubicó todo un proyecto de país de más de 500 artículos en el Parlamento, casi sin trámite parlamentario. Pero nosotros vamos a juntar firmas para que el pueblo decida sobre la ley de urgente consideración, ahora en un ratito, porque es parte de las actividades del movimiento obrero, lo hacemos todos los días, hoy lo vamos a hacer. Ahora, de ahí a decir que este paro general es solamente para juntar firmas contra la ley de urgente consideración, me parece un despropósito. Les pido a quienes consideran esto que estén atentos a la caravana, y bueno, vean si va mucha gente o no a entregar la carta al Presidente de la República con las reivindicaciones del Piseneteno. Sobre esa caravana, justamente, ¿no les preocupa generar aglomeraciones en medio de esta situación sanitaria de emergencia? ¿Qué medidas van a tomar para evitar que se produzcan ese tipo de situaciones? Te agradezco la pregunta, porque le estamos pidiendo a toda la gente que vaya cada uno en su vehículo, con todos los cuidados sanitarios, y no está previsto bajarse de los vehículos, solamente se va a bajar una pequeña delegación del secretariado a presentar la carta que le vamos a presentar al Presidente de la República, pero en todo el recorrido la idea nuestra es que la gente no baje de los vehículos, que la gente no esté en la calle, sino que participe de una manera u otra, bueno, con su bicicleta, con su moto, con el vehículo que tengan, pero no está planteado un acto ni una concentración, sino que llegados a la torre presidencial, digamos, entregamos la nota al Presidente de la República, y la caravana se disuelve sin bajarse de los vehículos. Es bien importante esto porque siempre quisimos hacer nuestras acciones con el más estricto cuidado sanitario, con la misma responsabilidad que aceptamos a los vacunatorios antes de que dijera nada el Ministerio de Salud Pública. Abdala, volviendo al tema de las firmas, primero, ¿cuál es el dato actualizado que tienen en este momento de cuántas van recolectando? Bueno, el primero de mayo hubo una inflexión importante hacia arriba, digamos, en la recolección de firmas, esa inflexión no paró, se está recogiendo firmas a un muy buen ritmo, pero falta. Así que le pedimos a toda la gente... En números, ¿eso cuánto es? ...que quiera que el pueblo decida que... ¿Cómo, perdón? En números, ¿eso cuánto es? Bueno, es lo que anunció en su momento la Comisión Nacional Pro Referendum, que si no mal recuerdo la cifra, eran algo así como 426 mil y pico de firmas. La Comisión Nacional va a anunciar la cantidad de firmas el día 22. Ahora, la semana pasada, no me corresponde a mí decirlo. Lo cierto es que hoy lo que nosotros vamos a comentar es cuántas firmas juntamos hoy. Pero se viene a buen ritmo, pero no alcanza. Le pedimos allí a toda la gente que quiera que una ley que no se discutió, que habla de todo un poco, desde la educación, hasta si te desalojan de apuro de un alquiler, a la gente que efectivamente, aunque sea de a uno, junte una firma para que el pueblo esté informado, debata y decida sobre esta ley. ¿Tienen un número fijado de expectativa para el día de hoy de las que se necesitarían juntar para mantener el ritmo y poder llegar con todas las firmas? No, 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 no. No hay una cifra. La gente, cuando tú la abordás y le explicás firma de inmediato, yo creo que las firmas están. El asunto es organizar, digamos, los andamiajes para que la militancia llegue a la gente a recoger las firmas. Día a día se están juntando miles de firmas. Hoy no es que tengamos un objetivo, pero va a haber gente en alrededor de 600 lugares en todo el país recolectando firmas. Así que creo que va a ser una cifra importante. Y la cifra definitiva, digamos, hasta el momento, la va a decir la Comisión Nacional el día 22, que hay una conferencia de prensa en ese sentido. Ahí todos nos enteraremos de una cifra, digamos, hecha hasta ese momento. Marcelo, volviendo al tema de la vacunación que hablábamos al principio y el pliegue de la UNOT, de algunos de los sindicatos de la UNOT, ¿Hubieras preferido, por ejemplo, teniendo en cuenta que hay personas que tienen que trasladarse de un departamento a otro para vacunarse, que COPSA adhiriera sin parar a este paro? Mirá, además de la resolución que tomó la mesa representativa del 13 de mayo, donde se dejó expresamente exceptuada la vacunación, más recientemente ahora, el día 10 de junio, el PICNT le hizo una solicitud, tanto, digamos, al gremio de COFE, Federación de Funcionarios de Salud Pública, especialmente la lucha antituberculosa, como a la Federación Uruguaya de la Salud, como a la UNOT, que adoptaran medidas que faciliten la vacunación. Pero el PICNT no dijo qué acción tomar ni qué medida tomar. Yo creo que los compañeros de la UNOT, a su manera, en su forma, cuidando también sus puntos de vista, cumplieron con la solicitud que le hizo el PICNT. Por tanto, me eximo de comentario, es notorio, digamos, que el Movimiento Obrero, que es una organización social madura, responsable, para organizar un paro general de 24 horas, que naturalmente la ausencia de transporte tiene un impacto en el paro general, pero tiene la suficiente fortaleza para no depender del paro en el transporte para hacer el paro general. Y para mí, a la nota que le envía la mesa representativa a estos gremios fue respondida con esta decisión, es legítimo y me parece bárbaro porque la gente se va a poder vacunar, que es lo que queríamos. No, legítimo es, no hay ninguna duda sobre eso, simplemente lo que te planteaba era la oportunidad de un sindicato como los trabajadores de COPSA, que mueven gente de un departamento al otro y hoy, en la jornada de vacunación, hay gente que sí, efectivamente, se puede ver afectada por la medida. Sí, yo no quiero intervenir, digamos, en la interna del sindicato de COPSA. O sea, eso los ubicás a ellos y les consultás. Yo me doy por conforme con la respuesta que le dio la UNOT a la nota que le envió la mesa representativa. Sí, también está el tema de los taxis, ¿no? Porque, de hecho, no es normal que en un paro general de 24 horas no es normal que haya sectores del transporte exceptuados como nosotros exceptuamos. No, pero muchas veces el transporte... Tiene una guardia o adhiere, pero no para. Adhiere sin paro en situaciones puntuales. Eso es algo que el transporte hace desde hace mucho tiempo. No es que no quiera adherir al paro, sino que lo hace para no perjudicar a la población. No, es más, ellos adhieren a la plataforma y al paro y a solicitudes del CNT. De hecho, es lo que van a hacer muchos sindicatos del transporte. Es decir, por ejemplo, el de COPSA, el de COME, están adhiriendo trabajando. En cambio, el de COPSA, el del taxi, están adhiriendo, parando y afectando a la gente que quiere ir a vacunarse notoriamente. Sí. Ahí tenés que preguntarle a ellos. Yo no sé en virtud de qué razones adoptaron esa decisión. Sí sé la nota que les mandó la mesa representativa. Hablarla en cuanto a otros sectores que también adhieren al paro y paran las actividades. Por ejemplo, el de la educación. Ademu, primaria para hoy actividades. Hades, FENAPES, AFUTU. ¿No les parece que después de tanta clase perdida, sobre todo en primaria, que han ido paulatinamente retomando la presencialidad, ¿no les parece que es una afectación en este momento inoportuna para los alumnos y para sus familias? Bueno, entra dentro de las valoraciones que siempre se hacen cuando el movimiento obrero desarrolla una u otra forma de huelga general, pero no se hacen cuando no es el movimiento sindical el que adopta la decisión. Es lo que yo te decía. ¿Cuántos días de huelga llevan los 208.000 que se anotaron para este concurso de salario de 12.000 pesos y no salieron? ¿Cuánta gente en huelga hay por decisiones del Poder Ejecutivo de no ubicar los recursos, digamos, que permitan, aunque sea, contrapesar económicamente esta pandemia? ¿Cuántos comercios cerraron por el achicamiento de la demanda interna? Está, digamos, yo estoy sumamente preocupado por los asuntos educativos y hasta por razones personales estoy deseando que se inicie la presencialidad cuanto antes. Le pregunto porque aparte el gobierno ha sido cuestionado mucho, incluso por actores del movimiento sindical, ha sido cuestionado por no cerrar otras actividades o no reducir la movilidad en determinados aspectos o en otros rubros y sí mantener la no presencialidad en la educación por justamente la afectación a las familias, a los estudiantes. Por eso se lo pregunto también específicamente en este tema. Claro, ¿y cuántos días llevamos de no presencialidad? Claro, sí, por eso le digo. Dos meses aproximadamente. Claro, pero por eso le digo, porque el gobierno ha sido cuestionado. Bueno, hoy la gente desarrolla, la gente de la educación lo que desarrolla es un legítimo derecho a la huelga general y sí, cualquier huelga general, aunque sea por 24 horas, tiene las dificultades que origina por el no trabajo, digamos, ¿no? Yo qué sé. En eso para mí son válidas las distintas opiniones. Yo doy fe del esfuerzo que hacen los educadores por, inclusive en estas condiciones, estar lo más cerca posible de los chiquilines, ¿no? Que es lo más importante, que la están pasando horrible en medio de una pandemia, ni siquiera se están pudiendo socializar como corresponde. Creo ahí que en el post-pandemia tenemos que discutir muchas cosas de qué sociedad queremos construir. Adala, le saco de tema para cerrar. Mañana se reúne el Consejo Superior Tripartito. La convocatoria no es explícitamente o no fue disparada para hablar de la nueva ronda de negociación salarial, pero el propio Ministro de Trabajo, Pablo Mieres, ya anunció que iba a ser uno de los temas que se iban a estar conversando. ¿Con qué posición llega el PIT-CNT a esa conversación y a esta nueva ronda? Pensando que, por lo pronto, según lo que nos decía Mieres ayer, hay dos temas a conversar, ¿no? Los plazos, o sea, por cuánto serían los nuevos acuerdos salariales y los montos, cuándo comienza o no la recuperación salarial, ¿con qué posición llega el PIT-CNT? Bueno, nosotros hemos definido que es momento de parar la rebaja del salario real que se viene procesando. Eso se llama, digamos, que para el sector privado haya un ajuste salarial a partir del primero de julio equivalente a la inflación proyectada por estimaciones privadas o por alguna de las indicaciones que proyectan la inflación desde el primero de julio de este año al 31 de diciembre del año próximo. Hecho esto, para nosotros es muy importante que a partir del primero de enero del año que viene se inicie al ritmo que se convenga el proceso de recuperación del salario real del entorno del 4% que perdimos desde el primero de julio de 2020 al 30 de junio de este año, ¿no? Esto es un compromiso de la coalición de gobierno en la campaña electoral. Dijo que no se iba a deteriorar la masa salarial. La masa salarial está recontra deteriorada tanto por el desempleo como por la rebaja salarial pura y dura. Y en los criterios del Poder Ejecutivo que no acuerdo, digamos, del puente de negociación del año anterior, dijo que ni bien comenzara a crecer el PBI se iba a iniciar el proceso de recuperación salarial de las pérdidas. Bueno, para nosotros eso es el primero de enero. Si nos dan a elegir en tiempo y siempre en esto, en términos relativos porque cada rama es soberana de negociar el tiempo que entienda y el año pasado hubieron gremios que acordaron por un periodo de tres años nosotros estamos pensando en un entorno de alrededor de dos años de vigencia de los acuerdos que hayan ahora. Pero dos ideas claras. Debe detenerse la rebaja salarial. Esto va a beneficiar a los trabajadores, a los jubilados y a los pequeños comerciantes que viven del mercado interno. Y en segundo lugar, hay que recuperar las pérdidas, digamos, del primer año. Con estas ideas nosotros nos vamos a parar en defensa del trabajo y del salario. Lo de julio no está asegurado de todos modos, ¿no? O sea, es algo que van a negociar No, yo creo que hay la... Quiero ser muy claro. A mí me dio la impresión de que hay la idea de que hasta ahora veníamos manejando con inflación proyectada y ahora me parece que a alguna gente se le ocurrió pasar a inflación pasada. Es decir, que el próximo ajuste recién sea en enero. Bueno, eso lo que implica es mantener y acelerar la rebaja salarial de la población trabajadora. Obviamente que en ese caso nosotros estaríamos muy en desacuerdo. Claro, pero eso cambia el tono de la negociación porque cambian totalmente los tiempos, ¿no? Una cosa es discutir hacia enero, otra cosa es discutir hacia julio, que es ahora nomás. Claro, pero en el Consejo Salario de la Actividad Privada siempre se discutió en la oportunidad del ajuste. Bien. Es decir, nosotros ya venimos de un atraso importante y de un menos 4%, más menos, es lo que da la pérdida de salario real. Por tanto, a partir del 1 de julio debería haber un adelanto a la proyección de inflación para evitar que el salario real se siga deteriorando. Se entiende la... Y ese fue el compromiso que hizo el gobierno. Se entiende la postura. Gracias, Marcelo Audala, Secretario General del PIT-CNT. Un placer como siempre. Buena jornada. Estamos en contacto. Bueno, un gusto, un abrazo para ustedes y que tengan muy buen día y a cuidarse todo el mundo. Muchas gracias, igual. Gracias. Chao, chao, Marcelo.